Para presentar la nueva edición, por cuarta vez consecutiva de la renovación de un compromiso con una entidad que tiene un compromiso social con la ciudad de Linares muy importante, que es la obra social La Caixa. Como decíamos, volvemos a renovar un compromiso que llevamos cuatro años desarrollando, que es con una campaña que realiza la obra social La Caixa, que se llama Tu material estrella. Desde el Patronato de Bienestar Social, hace, como decíamos, estas cuatro ediciones, empezamos a colaborar con la obra social La Caixa, actuando de intermediadores para asignar material escolar a niños y niñas con dificultades socioeconómicas y, sobre todo, contextualizado en una crisis, en esta crisis socioeconómica que estamos viviendo y que, como conocemos, las familias están pasando por una situación de muchísima dificultad. Para nosotros, para el Ayuntamiento de Linares y para el Patronato de Bienestar Social, no nos queda otra que agradecer, por supuesto, el compromiso de instituciones como La Caixa y, en este caso, la Fundación La Obra Social de la Caixa, porque gracias a este tipo de iniciativas, de alguna manera facilitamos que algo tan imprescindible y tan importante, como es que los niños tengan un material básico para poder ir al colegio y para desarrollar sus tareas educativas en igualdad de condiciones con el resto de los niños, pues pueda desarrollarse y puedan los niños ir al colegio y tener un material básico. Por eso, considerábamos muy importante que este año, de nuevo, esta actividad volviese a realizarse y, cuando la Obra Social de la Caixa no lo vuelva a proponer, pues, por supuesto, desde el Ayuntamiento no nos queda otra que colaborar y tender la mano siempre a este tipo de iniciativas que, al final, son una apuesta por la igualdad y por la igualdad en los ámbitos, además con mayor dificultad, que son estas familias que lo están pasando tan mal en la época en la que estamos viviendo. Bueno, pues, daos una serie de datos, serán 328 escolares los que reciban el material escolar y nosotros, desde el Patronato de Bienestar Social, lo que hacemos es asignárselo directamente a los colegios que entendemos que tienen estas dificultades. No todos los colegios, seguro, que soportan una carga importante de dificultad con los niños, pero sí que hay colegios en una zona determinada de nuestro municipio que soportan pues aún mayores dificultades. Y estos colegios este año son el Colegio Arrayanes, Santa Teresa Doctora, Cardenal Espínola y, además, este año hemos añadido el Colegio de la Estación de Linares Baeza García Chamorro, desde el que el Patronato de Bienestar Social también intervenimos. Por parte de esta concejala del Ayuntamiento de Linares no queda más que, como decía, agradecer a la obra social La Caixa, su compromiso social y este renovado compromiso, una edición más con el Ayuntamiento de Linares y, por supuesto, con nuestro municipio. Agradecer a Laura el que nos preste su casa para presentar todo este tipo de campañas que afectan a muchos linarenses. A mis compañeros que están ahí detrás, que están ocultos de las cámaras y de los medios, que realmente son los que, gracias a ellos y a la gestión que hacen con todos los clientes y con todos los linarenses, pues hacen posible este tipo de campañas. Esta, como bien ha dicho Laura, es la cuarta edición que hacemos de la campaña Tu material estrella, que tiene por objeto aliviar el esfuerzo económico que conlleva el comienzo del curso escolar para todas las familias. Si ya es complicado para cualquier familia, pues todos aquellos que están en una situación más desprotegida y de situación de vulnerabilidad, perdonad, pues resulta todavía mucho más complicado. Esta campaña se enmarca dentro del proyecto de la obra social de la Caixa Pro Infancia, que es una de las líneas estratégicas de la obra social dentro de las cinco que se enmarca en el programa y que a mi gusto es la que quizás tenga más impacto porque el tema de los niños y de la infancia en concreto, pues quizás es donde tenemos que hacer hincapié para poder cambiar en un futuro la situación actual que se desarrolla en nuestra sociedad. Creo que la educación es básica. Si nos atacamos desde la educación es complicado cambiar el sistema y cambiar todos los desequilibrios que tenemos actualmente. Gracias al Ayuntamiento optamos a llegar a estos colectivos y por mi parte daros las gracias nuevamente porque, como insisto siempre, si no es por las instituciones públicas, no sería muy difícil llegar a este tipo de colectivos y hacer llegar nuestra ayuda. Gracias. 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 Gracias.